Horacio Cartes, al frente del movimiento de honor colorado, obtuvo ayer una contundente victoria en la interna del partido y confirmó su candidatura a la presidencia de la república por la ANR. La participación que al mediodía estaba en apenas el 30% al término de la jornada trepó al 45%. Confiados en las mediciones de boca de urna, desde poco después del mediodía en el puesto de comando de honor colorado, ubicado sobre la avenida Aviadores del Chaco, comenzaron los preparativos para el festejo. Sin embargo, a la hora del discurso del candidato ganador, ya pasadas las 21 horas, apenas unas 500 personas había en el local. Cartes, en el inicio de su discurso, agradeció a su ocasional adversario Javier Zacarías Irún el haber reconocido la victoria de honor colorado. Muchas gracias Javier, y en tu nombre a todos los que hacen parte del hasta hoy movimiento Frente para la Victoria, mis sinceros agradecimientos. Porque todo lo que ustedes estaban pidiendo y estábamos celebrando, con ese gran gesto, con ese gran gesto de reconocimiento, sin duda que todos podemos estar festejando y celebrando lo que nos estábamos señalando y tocándonos el corazón, metiéndonos hasta el fondo de la alegría de cada corazón, levantando el dedo y diciendo, lista uno. Muchas gracias Javier, muchas gracias a todos los miembros del Frente para la Victoria. Hoy en un día memorable, en donde quedó demostrado una vez más que el mejor garante de la democracia en el Paraguay es nuestra querida Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. ¿Qué democracia quiere decir participación? ¿Cuántos discursos de cuántos actores políticos notables que estaban todos contra las listas bloqueadas? Pero hubo un partido solamente, que fue a elecciones internas, hubo solo un partido que dijo participe el que quiera. Todos los correligionarios, todas las correligionarias tuvieron el derecho a participar y pugnar por un cargo. El único partido que abrió las listas, la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC TV.